El vato loco tiene el campeonato de Estados Unidos, si no me equivoco, si, 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 el vato tiene el campeonato de Estados Unidos, mira como queda, bonito, 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 si, hey, CM Punk, CM Punk, señores, déjame buscar el cargador desde la computadora, dame un segundito. El vato loco tiene que ser el look de determinación que Jeff mantiene en el frente. En ese sentido, Hardy es un verdadero enigma, con muchos espíritas del espíritu dentro de él. Top rope, here he goes. From the top. No drop. The early cover, not too soon. One, two, three. Manages to avoid the pinfall. Just got scary close to the three count there. Jeff Hardy is famous for his brilliant attacks from the air, but what else do you think will be the difference maker for the charismatic enigma? Jeff Hardy is more successful when his aerial attacks are fueled with extra aggression. Hardy needs to be motivated. Based on the look on his face right now, I'd say he's plenty motivated. Hardy going up to familiar territory. He's getting up, but there's danger in front of him. Up high. He must have had that scouted. And Jeff not packing down. What's up, don't you? What's up, don't you? What's up, don't you? What are you talking about, don't you? What's up, don't you? What's up, don't you? Oh, the man from Bruno, how long time? No se hable de Bruno No se hable de Bruno Salud para Bruno, mi panita, mi hermano del alma Bruno, te extraño, deja tu like Bruno Tú te pierdes hermanito, te quiero mucho Bruno Tú te pierdes, pero tú te pierdes Cuidado con el enigma El enigma, el enigma, el enigma Bruno, tú te pierdes Bruno, qué pena, vamos a llorar juntos Dice Bruno, Ricardo perdió México Sí Todos estamos tristes Bruno, perdió México Salud para Bruno, el cachondo de Bruno El cachondito Here we go mi gente CM Punk duro, 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 duro CM Punk de la tercera cuerda La tercera cuerda CM Punk Oh oh, oh oh Me va a alegrar un video de Honey Hayes Pinche Bruno, cabrón Tú eres un loquillo, Bruno, tú eres un loquillo El Bruno es un loquillo, señor Este Bruno no importa nada Pinche Bruno Pinche Bruno, cabrón Puchi, cabrón, tú eres un loquillo CM Punk, te voy a dejar ganar CM Punk, no me jodas, no me jodas No me jodas, Punk, gánale Así que Axel Ya me suscribí a tu canal de animaciones Lo para el Axel La Betia, el duro El hombre del habladero llegando ahí El hombre del habladero Cuidado Eyo, no me saludas Del habladero El hombre del habladero Cuidado Jeff Hardy Uno, dos Por poquito Este es un clásico, señores Este es un clásico Señores Esto es un clásico de clásico Lo estamos viendo aquí O sea, aquí Pido disculpas A Ricardo Héctor Y a los demás mexicanos Por presentar a su país Tan corrupto Por su presidente Ander Diatre Liliana Ay Qué tremendo peregris De 100 puntos De la tercera cuerda Diatre Abusador Punk Casi Casi Qué tremendo combate Casi cinco estrellas De la tercera cuerda 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 Tremendo combate Tremendo combate Cuatro de día, señores Es AJ Styles Versus Héctor Y después de este combate El habladero volverá el viernes Que gane el mejor Y recuerda Y recuerda Estos combates Amistosos Bien, Kiel Mi pana Calvo Sabroso Ey, yo Vengo de dos Vengo en dos minutos Dale, Bruno Miguel Qué lo que Miguel Qué lo que Mi brother Mi pana Miguel Dale, dale, dale Dale, dale Dale, Bruno Vete, atiéndete Bruno Atiéndete Atiéndete Para allá Damele saludos Ahí viene AJ Styles A terrific striker A master purveyor Of high-flying Innovative offense AJ Styles Has competed At this level For decades Such a special Athlete The following contest Is scheduled For one fall Making his way To the ring From Gainesville, Georgia Weighing in At 218 pounds Let's go, baby AJ Styles El campeón De NXT UK Let's go El fenomenal Y su oponente Desde México Desde México Bueno, él nació En Estados Unidos Pero tiene raíces Mexicana El hombre del 619 El campeón De Monday Night Raw Héctor El Padrino Héctor El Padrino Ahí está Ahí está Ahí está El Héctor El Padrino Cúñeca 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 Seixuana La leyenda mexicana El hombre Que se ha robado Los corazones De todos los latinos En el redor Del mundo entero El hombre Que se ha encargado De llevar la lucha libre Por lo alto El hombre mascarado El hombre Nuestra leyenda De esta era El Rey Misterio El Rey El hombre El hombre mascarado El hombre que ha llevado La lucha libre Por todos Los lados Diciembre Ya llegó diciembre Básicamente Ya llegó diciembre Estamos a menos de una hora Aquí en mi país Aquí en este En mi hora En Estados Unidos Falta una hora Para diciembre Aquí son las 11 pm Este combate Va a estar bueno Dice ya es diciembre Salud para otra gente Ya es diciembre Ya es diciembre El Héctor El mexicano Con el reinado Más grande Dos meses Como campeón Universal De Raw Reconózcame Héctor Te reconozco Héctor Tú has sido Uno de los reinados Más largos De De estos últimos Tiempo En el Tukey 22 Yo creo que mi reinado Te sigue Yo tengo uno de los reinados Más largos también Yo llevo un mes Un mes como campeón Baby Ello latino Un mes como campeón Con La Roca Campeón universal Y Héctor Y Héctor Lleva como dos meses Como campeón Dice Andy Héctor ¿Cuándo me vas a dar Una oportunidad Por tu campeonato? Ja 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 Te reconozco Héctor Eres el mejor Espero Tener un buen Un buen Combate Contra ti Saludos Saludos Para toda la gente Que están ahí Señores Gracias Saludos 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 Para toda la gente En el chat Que está activa Deja que pase Wrestlemania Backlash Y lo pensaré Dijo Héctor Mamacita Héctor Saludos 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 para amigo El vato El vato loco Llegando El vato loco Saludos Saludos para el vato Oh no El hombre del 619 Que tremenda Movida Dios mío Y ahora quiero Que me digan Mr. Stunner Dice Andy En el chat Mr. Stunner El vato loco He's going to take this match as long and as far as he needs to That's gonna hurt Race all that kind Mr. Stoner Ellos te recuerdan Tenemos algo pendiente Dice Héctor Héctor, Héctor Héctor, Héctor Salud para Miguel Mi hermano Miguel González ¿Cómo estás, mi hermanito? ¿Cómo te sientes? Señores, la gente nueva Méntase al grupo de WhatsApp que tenemos El hombre del 619 Dios mío Ahorita Rey Mysterio va a sacar al santo Que lleva adentro Uf, el santo fue un buen luchador en su tiempo El santo El santo, otra leyenda De la lucha libre mexicana El santo Dale, dale, dale El santo El Chris FF Salud para Chris FF De la oportunidad Liliana Ella nunca tiene oportunidad Que injusto Pinche Chris FF Abusador Abusador Chris Teatre Abusador Chris No, no relaje Llegó nuestro maestro De maestro Chris Freaking FF Cuidado Llegó nuestro maestro Sensei El maestro Sensei De canal Chris FF Amigo Ya Chris FF El Brock Lester ¿Quién es el campeón de Estados Unidos? Ese es el campeón de Estados Unidos Es el vato Es el vato Con CM Punk Oh my gosh Con D1 2 Ganó Héctor Este Héctor Nadie puede Con este Héctor Mi gente Este Héctor El tipo está Imparable Imparable Este Héctor Es la verdadera pala Salud, felicidades para Héctor Este Héctor sigue imparable Y te lo mereces Tú eres muy bueno Tú eres muy bueno En lo que hace Esto Esto lo merece Llegó el main event De la noche El evento De la noche Seth Rollins Versus Core Angle El cajeo De Money in the Bank De Legend Killer Oh oh Juan Camilo Juan Camilo Main event De la noche Esto es El cajeo De Money in the Bank Mamacita Mamacita Versus Court Angle Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Juan Camilo No Juan Camilo Buena suerte Juanca Yo creo que Tú puedes Juanca Tú puedes Yo confío en ti Vamos a ponerlo De esa manera Déjame ver Déjame ver Verdad que es por el Es por el campeonato De lo El WWE Championship Right Aquí está Uff Dios mío Juan Camilo Uff Buena suerte Juanca Pinche Héctor Tiene dos campeonatos Héctor Uff Juanca Te reconozco Mi jefe tribal Bueno Cajeo De Money in the Bank Ahí está Cajeo De Money in the Bank Para Legend Killer El evento estelar De la noche Señores Evento estelar De la noche Este es el Esto fue lo que venimos Vamos a disfrutarlo Es que el problema Es que yo no puedo Combinar El campeonato De NXT Y el campeonato De WWE Championship Porque lo tienen Dos superestrellas Diferentes No voy a poder Solo poner El campeonato Indiscutible De NXT Porque esta Otra superestrellas Lo tiene El señor Money in the Bank Court Angle Court Angle Court Angle Vino Legend Killer Vino a Cajear Su Money in the Bank Dios Santo Si me dejan luchar Contra Liliana Y el que pierda Se retira Para siempre Me valdría Si pierdo Pero Liliana Deja de preguntar Dios mío Legend Killer Felicidades Legend Killer Tu Money in the Bank En juego Lo acaba de Cajear Esto va a estar Interesante Y por ahí viene Seth Rollins Oh 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 Ellos Según yo En el Tuque 22 Se pueden añadir Diseños de campeonato Por Conocemos El WWE Undisputed NXT UK Championship Hmm Whoa Este es Juan Camilo Con el campeonato WWE Championship Fire Burns Buen punto esto Si se puede hacer Se puede crear El arquitecto El visionario El mesía Vamos todos Fire Fire Burns Seth Freaking Rollins Juan Camilo Juan Camilo Juan Camilo Dice Ricardo Styles 64 Nuevo campeón De Estados Unidos Tu puedes bro Ay 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 Cuidado 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 Con lo que dicen Woo Fire Burns Ahí está Ahí está Legend Killer El Mr. Money in the Bank Cajeando su oportunidad El campeón Juan Camilo Que es Seth Rollins Mama CM Punk Elimina Estados 24 Estados 24 Y luego te elimino CM Punk Y ya listo Es Liliana Bueno Liliana No te presures Liliana No es así tan fácil Como suena Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Legend Killer Ven Dios mío Dios mío Lo Defe ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío! ¡Qué problema! ¡Es un problema! ¡Es un problema! Juan Camilo, defiendo tu honor. Yo voy a Juan Camilo, defiendo tu honor, Juanca. Yo voy a Seth Rollins. Juanca, defiendo tu honor. Defiendo tu honor, defiendo tu honor. Tú eres duro, Juanca. Colombia en la casa. Juan Camilo de Colombia. Aquí, Héctor, ¿te imaginas una lucha de R-Truth vs. John Cena? El R-Truth sería el John Cena Jr. Eso sería muy chistoso. R-Truth tiene una risa increíblemente buena. Bueno, Juan Camilo dominando. Vamos, Juanca. Yo voy a ti, Juanca. Yo voy a ti, Juanca. Oh, sí, sí, Jerael. Lo voy a hacer. Sí, sí, gracias, Jerael, por recordármelo. Gracias, Jerael, sí. Ello, ¿quién crees que gana el Royal Rumble Match del Mundial? No sé, está difícil hacer esa pregunta, Adriana. Está difícil, está difícil, está difícil. No puedo. Señores, prendan su campana. Prendan su campana. Conecta tu campana para que no te pierdas. Conecta tu campana. Conecta tu campana. Prendan su campana. Falta tu campana. Prendan su campana. Prenda su campana. Prendan su campana. Oh, no. Ganó la soga. Correngo ganó la soga. Juan Camilo defiende lo que es tuyo, mi brother. Qué tremenda patada. Oh, no. Se está preparando. Juan Camilo buscando la patada de inseguridad. Pero reversa de Correngo. Si no comentaron, me pedí a Styles 264. ¿Cuándo será la Elimination Chamber? La Elimination Chamber. Oh, no. Juan Camilo va a ganar. Juan Camilo va a ganar. Uno, dos. La Elimination Chamber la voy a hacer una semana desde hoy. El próximo miércoles hacemos la Elimination Chamber. pendiente al canal de YouTube. El próximo miércoles, Elimination Chamber. Pendiente. Conteo, conteo, conteo. dice Liliana. Ey, yo, ¿qué significa road break? Road break significa cuando el luchador agarra la soga. Agarra la soga. Héctor, mi mod se va a dar. Ey, yo, pendiente, Héctor. Tu mod te lo tengo pendiente. Tú estás muy activo en el canal. Te lo tengo que dar. Juan Camilo, por favor. Juanca, no nos falles. No nos falles, Juanca. No nos falles. Aprieta la llave de Correngo, Legend Killer. Oh, my gosh. 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 Pendiente, perro caliente. Ja, ja, ja. Ya tú sabes. Oh, my gosh. Qué tremenda patada. El final se acerca. Juan Camilo retiene. ¿O no retiene? ¿Retiene o no retiene, Juan Camilo? Qué tremenda movida en los aires. Dios mío. Conteo. Uno. Dos. Dos y medio, Juanca. Dos y medio. Dos y medio. Por la concha de la madre. Un perro caliente. Juan Camilo ataca. Juan Camilo está preparando el ataque. ¿Qué va a hacer? ¿El Pedigree? Oh, no. Correngo con la reversa. Conteo. Uno. Dos. Dos. Aprieta Correngo. Juanca. No te rinda. Juanca se rindió. Nuevo campeón. And the new WWE Champion, Kurt Ayo. No. Legend killer. Kyle Money in the Bank. No. A stunning moment. These superstars gave everything they had. But the new champ wanted it just a little bit more. No. Señores. Prende tu like. Activa tu campana. No. Legend killer. Is the new WWE Champion. Campeón. Campeón. Que, que? Juan Camilo. Ha sido. Detronado. Como campeón. Como campeón. Señores. Gracias por estar en este en vivo, en directo. Tengo. Voy a subir un video en YouTube. En par de minutos. Que tengo un video muy importante que subí al canal. Prende tu like. Activa tu campana. Ello. Todo mundo que tengan. Feliz noche. Se me cuidan todos. Gracias por estar en este streaming históricos. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Y nos vemos. Hasta. La próxima. Ello Latino. Se te pide. Dios me lo bendiga a todos. Feliz noche. Gracias por estar en sintonía. Marcelo Rodríguez. Y Carlos Cabrera. Se te piden. De otra sección. De WWE. WWE. Good night. Buenas noches a todos. Voy a subir un video, señores. Hablando del tema de fallback. Ahora en dos minutos. Voy a subir un video. Hablando del tema de fallback. Ok. Suspito, señores. Un video voy a subir. Hablando del tema de fallback. Detalladamente. Un video voy a subir.